Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía de Radio Popular de Ríos Ratia en esta mañana. Mañana en la que está con nosotros Óscar Matute, que es portavoz adjunto de Euskal Herriabildu en el Congreso de los Diputados. Óscar Matute, ¿qué tal? Egonón. Egonón. Bueno, a la espera, ¿no? Como Godot, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, yo creo que siguen ahí las conversaciones y las negociaciones. Hay un punto positivo, que es que la disquección se imponga. Es decir, que no jueguen todos los actores políticos a una suerte de carrera para presentar más logros ante la ciudadanía o sus respectivos electorados, sino que imprime la prudencia y la disquección para que a partir de ahí se pueda dar paso a un gobierno que frene cualquier posibilidad de gobierno a la derecha y a la ultraderecha. Yo creo que ese es el objetivo, por lo menos es el mandato claro que la ciudadanía vasca nos señaló. Yo creo que fue absolutamente claro y luego fuera de toda duda y a partir de ahí pues ver qué pasa. Bueno, lo que sí a algunos les ha podido sorprender es que el único partido que no ha lucubrado después de las conversaciones con Sánchez ha sido Euskal Herriabildu, que ha sido el más nítido. Apoyaremos la investidura. Sí, pero es lo que dijimos en la campaña electoral. La amenaza y el riesgo de un gobierno de derecha y extrema derecha que amenaza con llevarse por delante un montón de derechos sociales, laborales y también lo que tiene que ver con nuestra propia identidad no nos permite jugar a pequeñas, si sirve la expresión. Y desde luego no es el momento de buscar réditos particulares, réditos propios, sino de tener visión de conjunto, visión de país, de pueblo. Y eso es lo que ha hecho Euskal Herriabildu. Ser claro desde el principio decir que nuestros votos iban a estar a disposición de aquella alternativa posible que pudiera darse al margen de la derecha y la extrema derecha. Y esa es la posición que sostuvimos en campaña electoral y que venimos sosteniendo ahora. Ya habrá tiempo a lo largo de la investidura, si finalmente se produce, para seguir siendo determinantes a la hora de conquistar más derechos sociales y laborales, a la hora de reivindicar nuestra existencia como pueblo y nuestro derecho a ser una nación. ¿Le han saltado más dudas después de estas conversaciones o después de las declaraciones que hacen otras formaciones políticas sobre la posibilidad de que se pueda investir a Pedro Sánchez? Yo creo que todos sabíamos desde el día 24 de julio prácticamente que a tenor de los resultados que arrojaron las urnas nos íbamos a encontrar ante una suerte de tiempo marcado por los picos de sierra. Es decir, que iba a haber momentos en los que probablemente la legislatura o la investidura pareciera más factible y otros en los que fruto de la presión de los actores concernidos os antojara casi imposible. Yo creo que hay que manejarse con cautela, que hay que manejarse con prudencia, que hay que seguir negociando, que hay que buscar esos puntos de encuentro que yo creo que además son nítidos y son claros, tienen que ver con que el gobierno que pueda salir al margen de la derecha y la extrema derecha sea un gobierno valiente, sea un gobierno ambicioso, eso es lo que le transmitimos nosotros precisamente a Pedro Sánchez, el presidente de Funciones, que sea un gobierno valiente y ambicioso para seguir ampliando la agenda de derechos y libertades, de derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales y que también aborde de una vez por todas ese nudo irresuelto desde la tan cacareada transición que tiene que ver con la plurinacionalidad, que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de las naciones actualmente sin Estado como Euskal Herria para que puedan hacer valer su derecho a ser, existir y decidir. Sí, lo que pasa es que algunas organizaciones políticas casi lo estaban poniendo como previo, ese reconocimiento incluso al derecho de autodeterminación y eso parece que va a ser un obstáculo relevante porque no hay tiempo para una discusión de ese calado, de esos niveles. Yo creo que cambiar una inercia de décadas del Estado español, y da igual quien haya gobernado durante esas décadas en el Estado español, de apuesta por la recentralización, de apuesta por la visión unidimensional de la identidad nacional en torno únicamente a la española y las demás como subalternas, no es algo que se cambie de la noche a la mañana, lo que nosotros y nosotras queremos desde Euskal Herria Bildu es que ese debate se abra y se abra con naturalidad y se abra con normalidad y con toda la profundidad que merece y se tiene un debate que tiene que poner encima de la mesa la posibilidad de decidir y que tiene que poner encima de la mesa los mecanismos democráticos para que esa decisión tomada por los diferentes pueblos y naciones que actualmente integran en el Estado español, pues pueda ser respetada y llevada a efecto. No vale solo con decir que en democracia todos los proyectos se pueden defender siquiera de manera verbal, pero luego no poder aplicarlos. Se trata de que la democracia se ensanche a través del poder ciudadano, del poder que la ciudadanía incline hacia uno u otro lado en función de su toma en consideración. ¿Ha mantenido alguna conversación, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña? Porque ustedes sí que manejan algunas de las claves comunes en el Congreso. Lo digo en el transcurso de estas negociaciones para decirles que igual hay que tomárselo con más tranquilidad para que no descarrile el tren, digo. Las conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña son constantes. Es decir, nosotros tenemos una unidad de acción estratégica con ellos, con la izquierda de la venta catalana, que va más allá de este hito puntual y que se mantiene desde hace tiempo y se va a mantener durante más tiempo. Y por tanto, la interlocución es constante. Lo que sí que creo que hay que entender es que partimos de dos momentum diferentes. Es decir, yo creo que Cataluña y Euskal Herria, aún aspirando a una lógica común, que es la de defender los derechos de nuestra ciudadanía y los de nuestro propio pueblo como nación, estamos en recorridos o hemos tenido un recorrido diferente. Yo creo que el 1 de octubre en Cataluña genera un espacio, una dimensión propia y eso es seguramente lo que hace entender mejor para quienes no vivimos en Cataluña, también parte de sus posiciones y de sus declaraciones. Pero yo creo que la posición de nuestros aliados catalanes no va a ser diferente de la que mantiene Euskal Herria Bildu y en ese sentido somos optimistas y somos, o por lo menos, moderadamente optimistas porque en toda negociación, hasta que esta no termina, puede suceder cualquier cosa, pero sí que, como digo, somos moderadamente optimistas con que se imponga la cordura de dar respuesta a lo que creo que es el anhelo fundamental de la mayoría de la gente, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, que es impedir gobiernos de derecha y ultraderecha que se lleven por delante nuestras aspiraciones y nuestros derechos presentes y nuestras aspiraciones futuras. ¿Y todo el mundo es consciente, precisamente, manteniendo ese criterio que está poniendo sobre la mesa de que igual es peor la alternativa a un gobierno dirigido por Sánchez? Yo creo que sí, yo creo que nadie tendría que tener ninguna duda de que un gobierno liderado por la derecha y la ultraderecha es un riesgo potencial para buena parte de los derechos que a día de hoy aún disfrutamos y sobre todo para la mayoría de las aspiraciones que pudiéramos tener a futuro. Pero no es porque lo diga Euskal Herria Bildu o porque lo diga yo ahora mismo, sino porque yo creo que el candidato del Partido Popular en la investidura, abrazado y de la mano del candidato de Vox, pues señaló una agenda que nada tenía que ver con la ampliación de derechos y libertades, que nada tenía que ver con la profundización en la plurinacionalidad y que nada tenía que ver con seguir blindando a la mayoría de la población ante un escenario económico que se lleva por delante nuestras certezas y la posibilidad de tener unas vidas dignas para seguir manteniendo la lógica que las derechas han mantenido siempre, que es la de aportar y apostar todo el capital para el crecimiento de las grandes empresas, de las élites económicas y confiar en que éstas, en un gesto caritativo, pues nos permitan vivir con algo de dignidad. Es que no lo interpreto, lo dijo él. Bueno, de todas formas también, entre lo que dijo, le esturró bastante Euskal Herria Bildu, les ha convertido casi casi en un objeto de, bueno, no solamente el candidato del Partido Popular a la investidura, porque también después de la fotografía de Marches Fulveda saludando a Pedro Sánchez, realmente es un hito histórico. A nosotros ver a la derecha y a la ultraderecha rabiar y bramar contra Euskal Herria Bildu no nos provoca ninguna desazón. Es más, diría que es un honor. Es un honor saber que aquellos que nos niegan nuestra capacidad y nuestro derecho a ser, existir y decidir, aquellos que niegan la igualdad cuando apuestan por modelos socioeconómicos que hacen de la meritocracia y el clasismo su eje fundamental nos tengan como enemigos, es un honor. Nosotros queremos una república vasca de mujeres y hombres libres iguales, nosotros y nosotras queremos una sociedad donde la desigualdad y donde la acumulación de la riqueza no esté en las manos de siempre sino que se distribuya entre todos y todas y eso lo único que nos señala es que nuestras propuestas son antagónicas, que nosotros seguimos siendo un enemigo fuerte para ellos y eso significa que cada vez más gente en Euskal Herria, cada vez más ciudadanos y ciudades de Euskal Herria entienden que Euskal Herria Bildu no es sólo el depositario de sus anhelos sino la herramienta para transformar su realidad hacia horizontes más dignos. Yo creo que nada es más edificante, por lo menos para mí, que ver enfurecida a la derecha y a la ultraderecha con Euskal Herria Bildu. Lo que pasa es que volvemos a propuestas recurrentes, por ejemplo el terrorismo que vuelve a aparecer, etcétera. ¿Lo tienen amortizado ya todo este asunto? Pero es que yo creo que las derechas y la ultraderecha no se mueven por ideales, se mueven por intereses y yo creo que tiene un interés muy claro que es llegar a la Moncloa para seguir haciéndose cargo del bote de todos y todas y seguir dándole a los cuatro de siempre o seguir primando a los cuatro de siempre y ahí les vale todo, evidentemente. Y seguramente cuentan con una inercia, una inercia social que se ha construido con responsabilidad de muchos actores durante mucho tiempo para que ETA sirviera como espantajo o como fantasma que cubriera todas las decisiones que atacaban derechos de los ciudadanos y ciudadanas y ahí es donde se van a mantener, lo sabemos y yo creo que cada vez más gente, por lo menos en Euskal Herria, es consciente de que ese comodín lo utilizan de manera recurrente para tapar sus carencias y para tapar sus miserias y para tapar sus posiciones de ataque a la clase trabajadora y de ataque a la dignidad de las mujeres y de todos los colectivos de este país minorizados. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir pese a sus intentos por llevarnos a dinámicas que además creo que son dinámicas que solo se entienden, no se entienden mucho mejor en el pasado que en el presente que vivimos en Euskal Herria, que no es, por fortuna, el mismo que se vivía hace 15, 20, 25 años. Bueno, lo que pasa es que claro, estamos en un horizonte que tiene un componente electoral muy relevante, por si acaso, por lo que pueda suceder, porque puede haber una investidura o no, si no hay investidura pues tendríamos que estar abocados a unas nuevas elecciones, esto condiciona también elecciones autonómicas en algunos lugares, es que todo está así, enredado, hay un efecto dominó en estos momentos. Sí, yo creo que... Incluso en Euskadi, pues estamos pendientes de lo que el Endacari diga, no sé si habrá o no adelanto electoral de un mes, de un mes, o se va a cumplir la legislatura, pero es que todo va a depender de lo que suceda en Madrid. Sí, el Endacari es verdad que con este tema está siendo, no sé si dubitativo o harto cauto, porque en otros temas está esplayándose con gusto y con deleite, pero bueno, en cualquier caso es una decisión que le corresponde a él dentro de los plazos que la legislación establece, es decir, antes de julio del 24, que es cuando convocó a las anteriores, pues tiene la potestad para convocarlas cuando sea. Seguramente es verdad que está mirando a ver qué pasa en el Estado, tanto en cuanto pueda haber o no gobierno, y que eso condicione también cuál es su escenario más óptimo para sacarnos buenos resultados. En cualquier caso, Euskadi Ríabildú seguimos con la misma convicción y determinación que nos llevó a obtener los resultados que obtuvimos en las elecciones del 28 de mayo del 23 o del 23 de julio del 23, que fueron unos resultados que cada vez avalan más gente en Euskadi Ríabildú y que cada vez hace a Euskadi Ríabildú como el actor político más importante del futuro inmediato de este pueblo. Por cierto, que el análisis que hacía el Endacari también, entre otras cuestiones, bueno, sobre una posible investidura de Pedro Sánchez, lo que ponía en duda es si eso podría aguantar muchos meses porque la gobernaría estaría más en el aire. ¿Cree que también puede darse ese periodo de incertidumbre relevante? Hombre, yo entiendo que quien está negociando la posibilidad de una investidura es consciente de que investir a un presidente, aun siendo difícil, es la parte menos difícil de la gestión de una legislatura compleja por sus apoyos. Es decir, conseguir concitar a todos, precisamente por eso, por el miedo o la amenaza que supone la ultraderecha en el poder, que ya está en muchas partes del Estado español, de la mano del Partido Popular, de la derecha extrema del Partido Popular, puede hacer que todos podamos coincidir en una papeleta y en un sentido de voto un día. Pero es que luego hay que sostener la acción legislativa durante cuatro años. Y esa acción legislativa, que es un palabra así como que se escapa de la cotidianidad, lo que supone son decisiones que afectan a la vida de la gente y que afectan a las condiciones de vida materiales de la gente. Y nosotros lo que decimos ahí es que, evidentemente, quien quiera ser investido presidente tiene que tener una agenda legislativa con la que podamos coincidir. Y esa agenda legislativa tiene que ver con la profundización en derechos sociales y económicos, tiene que ver con seguir avanzando en eso que llamamos la paz y la convivencia, y tiene que ver también con la apertura del debate territorial y con el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad. Ahí es donde nosotros creemos que hay que hacer el esfuerzo para que esa legislatura dure. Porque ahí me voy a ir precisamente como empezamos la conversación. Una cosa es que ustedes les den el visto bueno para una investidura y otra cosa es que esto quede exento de negociaciones, no son cheques en blanco. Claro, por eso no estamos participando de esta especie de escenografía partidaria para ver quién obtiene más medallas en el minuto uno. Nosotros decimos que esto se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros y que, por tanto, lo que hay que hacer es mantenerse fuerte en todos los kilómetros para que en cada kilómetro, en cada hito de toma de tiempos, nosotros seamos capaces de obtener mejoras que garanticen más dignidad en la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esa es la lógica que hemos mantenido en la anterior legislatura y es la lógica que vamos a mantener en esta legislatura porque entendemos que es una lógica que la ciudadanía de Euskal Herria no solo ha entendido sino que ha premiado y que ha visto que en lo que tiene que ver con su vida cotidiana, con la subida de las pensiones, en lo que tiene que ver con la consecución de un fondo para las víctimas de la mianto, en lo que tiene que ver con impuestos para la banca y para las grandes empresas, en lo que tiene que ver con mejoras en las condiciones laborales de los y las trabajadoras, pues Euskal Herria ha sido determinante y vamos a seguir siéndolo. Bueno, por cierto, ¿cómo cree que se está comportando el gobierno? Teniendo en cuenta que además tiene la presidencia de la Unión Europea, el presidente Sánchez, ¿cómo se está comportando con respecto al conflicto palestino-israelí-irreo-palestino? Pues seguramente dentro de los márgenes de lo posible. ¿De lo políticamente correcto? Bueno, más que de lo políticamente correcto, de lo posible dentro de la Unión Europea, de esa composición de la Unión Europea en la que la presidencia rotatoria y de turno, pero no le otorga un plus mayor que el de ese carácter rotatorio. A mí lo que me preocupa es cómo nos estamos comportando todos y todas ante este genocidio, ante el genocidio que se está practicando en el territorio palestino de Gaza. A mí me preocupa muchísimo que estemos intentando encontrar justificación a un genocidio y que busquemos el día D de arranque de toda esta locura en una acción concreta, muy deleznable, por cierto, y muy rechazable, y me refiero a la de Hamas, sin olvidar que desde 1948 hay un Estado, que es el Estado de Israel, que lleva pasándose por el arco del triunfo todas las resoluciones y las recomendaciones de Naciones Unidas, gracias a su socio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es Estados Unidos, para pisotear y machacar todos los derechos y las ansias de libertad de un pueblo como el palestino, que tiene todo el derecho del mundo a ser un Estado. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es eso, que abandonemos esa perspectiva, que caigamos en esta especie de histeria mediática que desde grandes poderes nos quieren meter para que no vemos lo evidente, y lo evidente es que Gaza y Cisjordania llevan siendo pisoteadas durante décadas por la bota del Estado israelí, que no hacía uso de la legítima defensa, sino de su capacidad de ataque para fortalecer sus posiciones en contra de las decisiones de la Orbe Internacional, de las Naciones Unidas, señalando que ahí tenía que dar lugar a la existencia de dos Estados, el palestino y el israelí, y que ambos tenían que poder desarrollarse en plenitud y con independencia plena para regir sus designios. Y eso, por desgracia, no ha pasado y la comunidad internacional ha estado mirando hacia otro lado. A mí me gustaría que esto cambiara, porque yo creo que las imágenes que nos llegan día tras día de lo que está sucediendo en Palestina nos interpelan a todos, pero no como personas con un significado político de un u otro signo, sino como seres humanos. Pues Óscar Matute, que portavoz adjunto de Euskal Herdía Bildu en el Congreso de los Diputados, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Nada, a vosotros y a vosotras. Es que ricasco. Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.